Yeye Mulu fue la primera esposa de Ududua, el padre de la raza Yoruba, como era ampliamente considerado. Ella era una gran esposa, amable, amorosa y solidaria con su esposo, pero era estéril. Ella amaba tanto a su esposo y quería que su esposo tuviera hijos. Y aconsejó a su esposo que se casara con su mejor amiga, ya que ella no podía conseguirlo. Aunque su esposo duraba de hacerlo, después de numerosas persuasiones, accedió a tomar a su mejor amiga como esposa. Ella dio a luz muchos hijos, de los cuales el rey Yeye Mulu estaban muy felices. Pero su amiga terminó burlándose de Yeye Mulu por su incapacidad para ofrecer el nacimiento de hijos. Cuando Yeye Mulu no pudo soportar más, decidió hacer algo que el rey jamás olvidaría. Se sumergió en el suelo y se volvió un pozo. Yeye Mulu es la primera esposa de cada unir de hijos que ha reinado en el eje. Ningún onirisha se atreve a entrar al palacio por primera vez sin su concepción. De acuerdo con su majestad imperial, Oni al de Yeye, Oni Tang, Ongo, Si o Yaya II, Yeye Mulu es la primera esposa de onirisha. Y ella sigue siendo la esposa principal de todos los onirisha sucesivos. Incluido el mismo, como el titular y sus sucesores, que podrían reinar a partir de ese entonces. Digo que Yeye Mulu era la persona que conoció en el palacio después de haber ascendido al trono de sus antepasados. Y que había realizado esos derechos, son los que se esperan de onirisha para su amada Ongo, esposa. Al ingresar al palacio, su majestad explica, además, que mantiene una conversación constante y delibera con Yeye Mulu, como se espera de un esposo y una esposa, juntos como pareja, eligen sus actividades y los pasos a seguir. El honrado monarca explicó que Yeye Mulu es una esposa enviada por olorumare a los onirisha. Las otras oloríes dentro del palacio de Loní deben acordar respetar a Yeye Mulu con el olor especificado y necesitarían imitarla si no, ella no se considera bienvenida dentro del palacio. Se dice que el pozo Yeye Mulu está vinculado a seis ríos diferentes, pero su surco está dentro del palacio de Loní de Ife. Se afirma que el agua del pozo es usada para lavar los pies de cada nuevo onir, antes de que éste entre a las instalaciones del palacio, que es la única vez que se saca agua del surco para este ritual de Yeye Mulu. Para que entres al lugar donde está Yeye Mulu, tienes que quitarte los calzados, porque el surco se considera un santuario. El pozo tampoco está cubierto, porque cualquier cosa utilizada para cubrirlo será arrojada. Además, se dice que el pozo es amigable. Cualquier cosa que caiga o cualquier persona que caiga por error, se encontrará en cualquiera de los seis ríos con los que está vinculado. Yeye Mulu actualmente es la esposa principal de la actual Oní de Ife, Oní a de Yeye en Itango Vibusio Yeya 2, y definitivamente todavía va a tener muchos maridos más en el futuro. Mujeres estériles que buscan frutos del útero y otras personas que buscan oraciones y orientación, asisten al pozo para orar. Se dicen que sus oraciones son respondidas, solo que el agua que beben del pozo no puede llevársela a sus casas o fuera del surco, solo se bebe en el santuario el agua. El Oní usa sus aguas para bendecer a sus devotos en su festival. Aunque ya no es visible en el ámbito físico, sino que ha sido inmortalizada dentro de este tipo de manantial viviente. Ese es un pozo dentro del palacio la que la representa. El agua de este pozo se emplea para realizar todas las actividades requeridas por Onirisha dentro del palacio. Su majestad, el Oní de Ife, afirma que es esencial celebrar la leyenda Yeye Mulu. Ella es oro. Eso es un sacrificio imperdible. Los invitamos a seguir de cerca el Festival 2020 de Yeye Mulu por nuestro canal Templo Iguerimeye. Que la bendición del cielo estén con todos nosotros. Un fuerte abrazo y seguimos creciendo. Traducción Jeffrey Campos, Chik Babai Fa Uri Al Auladu Fulá del Templo Iguerimeye. Chik Babai Fa Uri Al Auladu Fulá del Templo Iguerimeye.